¿Qué tal mi gente? Brutal Rapa Polvo en redes sociales, Abelín, Esteban, y es que suele pasar lo mismo que en estos últimos dos años, que las comparaciones son odiosas, y cuando se ha estado defendiendo algo en lo que no se creía, forzada por un guión durante los últimos dos años, al final surgen similitudes, y esto es precisamente lo que ha sucedido en el día de ayer en Sálvame, y es que nos ha extrañado, o digamos al contrario, nos ha extrañado mucho que para unos sí y para otros no, es decir, las comparativas con lo que estaba hablando Belén Esteban sobre Rocío Carrasco y sobre Olga Moreno, pues en ese caso no se haya tenido de alguna manera en cuenta. Vamos a ver exactamente qué es de lo que os estoy hablando, voy a quitar el logo aquí, que no sé qué hace puesto. Vale, Belén Esteban y Sálvame señalados por su hipocresía. Bueno, antes de nada espero que deis esos likes, que os suscribáis que es totalmente gratuito, y la campanita. Bueno, Belén Esteban y Sálvame señalados por su hipocresía cómo cabía el cuento cuando les conviene, ¿no? Belén Esteban dio unas declaraciones en el programa de la fábrica de la tele que hasta hace poco era lo mismo que por lo que condenaban a Olga Moreno por Rocío Carrasco. Es decir, Belén Esteban hace unas declaraciones en las cuales, para lo mismo que es la misma circunstancia que Olga Moreno, pero para Olga Moreno era malo, pero si es para otras familias, si es bueno, ¿no? Vamos a ver de qué familia se trata. Bueno, en las redes se hicieron eco de las palabras que le dedicó la colaboradora Belén Esteban a su pareja Miguel Marcos Martín, pero no por lo conmovedor de su discurso, sino por la hipocresía que desprendía, pues la relación que tuvieron sus compañeros. El programa fue completamente opuesta a la que siempre tuvieron en un caso muy similar, el de Olga Moreno y Rocío Carrasco. Esteban está muy afectada por la creciente exposición del enciestro Jesús Lindo Urique en la televisión y ha cargado contra él en el programa Sálvame, pero lo que más resaltó de sus declaraciones fue el reconocimiento público que le dedicó a su pareja Miguel Marcos por el papel que jugó en la vida de su hija Andrea. Esto es lo más importante, ¿vale? Tenéis el vídeo ya sacado en el canal principal, de este no sé dónde lo subiré, pero bueno, tengo que agradecer, dice textualmente, cito textualmente lo que dice, tengo que agradecer a dos personas en mi vida, a mi padre, que era su ojito derecho, a mi madre, a mis hermanos y mis cuñadas, pero sobre todo una persona que se llama Miguel Marcos Martín, que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Él es el que se ha preocupado de tu primogénita. Dijo Belén Esteban, claro, esto como podéis imaginar es todo el mundo aplaudiendo, tal y cual, y esto es como, ah, vale. O sea, que Miguel Marcos es el verdadero padre y esto es Jesulín, lo machaca y lo pisotea y no es buen padre y él no es el padre realmente, pero Olga Moreno, ¿qué hacía con esos niños? Era biovicaria y les estaba comiendo la cabeza y no sé qué, no sé cuánto. Pues podemos pensar lo mismo ahora de vosotros, de que Miguel Marcos, entre tú y Miguel Marcos, pues la habéis comido la cabeza a tu hija para que no esté con Jesulín. Es que podemos pensar lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la versión de Jesulín yo no la tengo, con lo cual yo ya he dicho que mientras que yo no tenga la versión de Jesulín, yo solamente puedo hablar de la parte de Belén, que ha hablado muchísimo de Jesulín. Jesulín se ha mantenido en un segundo plano, incluso con el tema de su hija, por respeto a su hija y por respeto a su familia también, que es la que lo sufre, ¿no? Y Belén Esteban ha hecho y deshecho en los últimos veintitantos años lo que le ha dado la gana. Pero, lo que vale para ella, para la propia Belén Esteban, también tiene que servir para Olga. Si a ti te parece que el padre de tu hija ha sido él, porque es el gastado, que lo veo bien y lo veo lógico, hasta que yo también me gustaría saber la versión de Jesulín. Pero, por lo menos, ahora, haberla tratado en su momento también bien, ¿no? ¿No? ¿Qué hace Olga con esos niños que no son suyos? Que se cree la madre. Nunca he escuchado a Olga decir, yo soy la madre de esos hijos. Los ha tratado por su nombre. Ro y David. Ro y mi David. Son como algo suyo, pero nunca ha dicho, son mis hijos. Nunca. Siempre ha dicho que tiene una hija. Es la pequeña. Bueno, este discurso causó revuelo en las redes sociales, pues muchos señalaron que lo que declaró Esteban y aplaudieron en Salame es lo mismo, por lo que criticaron a Olga Moreno, la cual tomó por completo el rol de madre de los hijos de su esposo, Antonio David Flores. ¿Cómo cambia el cuento cuando nos conviene? Hoy aplauden lo mismo que criticaban de Olga Moreno, a la que vapulearon por sentirse madre de los hijos de su ex. Por sentirse, ¿no? O sea, lamentable. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Bueno, el clip no lo voy a poner para no arriesgarme más, pero bueno, aquí tenéis, ¿no? El indio de la marea. En fin, todo, Mimi criticándolo también. Que bueno, para mí son los dos tuiteros con los que más trabajo, ¿no? Y nada, seguidlos. Y lo dicho, el vídeo lo tenéis en el vídeo anterior del canal principal, ¿vale? Y muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo con las redes sociales y con mis compañeros tuiteros, porque al final lo que tú no puedes es... O sea, te aplaudo de todo el mundo, porque Miguel Marcos ha sido el verdadero padre, teniendo padre, que es Jesulín, que más o menos hemos visto que se ha preocupado. Ha estado más con su familia, hombre, claro. Vive con sus hijos, con sus otras hijas y demás. Y con María José Campanario, y evidentemente, pues, con la que convive los 24 horas. Andrea, pues, bueno, ha sido... Los ha tocado por estar divorciado, pues, os ha tocado tener la custodia como os ha tocado. También recuerdo algún problema de Jesulín, recuerdo yo hace ya muchos años, ¿eh? De que se lo estabas poniendo difícil, ¿vale? Pero esto tendría que corroborarlo, es algo que yo tengo ahí un poco en el recuerdo. Pero creo que fácil no se lo pusiste. Por eso a mí me gustaría saber la versión de él. Y con esto no lo justifico. Que es verdad que uno debe de luchar por sus hijos y debe de intentar darle a todos por igual. Al igual que le ha puesto... Es que, claro, decía Belén, a tu hija le pones pecho y a la otra ni la ves, ¿no? Refiriéndose a Jules Janeiro, ¿no? Es que tampoco sé las conversaciones que ha tenido con Andrea. A lo mejor le ha dicho, oye, a tu hermana le he puesto esto. Que si tú quieres, necesitas algo, dinero, yo te lo mando. Es que no lo sabemos. Entonces, por eso me da coraje, porque nos falta una pata de la mesa. Entonces, hasta que esa pata no hable... Yo, sinceramente, no puedo valorar el tema de Jesulín Dubrique. Si ha sido mejor o peor padre. Yo es que eso no lo puedo valorar porque me faltan datos. Me faltan... No sé si han estado en permanente contacto y... Y la madre ha sido un poco la que ha hablado mal de él para que no se llegue bien con él. En fin, nos faltan datos, ¿no? Y, por supuesto, Andrea Janeiro nunca va a hablar. No quiere saber nada de este mundillo. Con lo cual, va a ser complicado. Oye, que en alguna de las dos, en la entrevista de Bertín o en la docu-serie que va a hacer para... No sé si Netflix por una plataforma digital. Él aclara algo. Oye, estupendo. Si él aclara algo y nos puede sacar de duda, perfecto. Pero, en un principio, no me gusta hablar de algo que le desconozco, ¿vale? Lo que sí os puedo garantizar es que aquí Belén Esteban mete la pata y el resto de Palmeros igual. Porque nos acaban de demostrar, una vez más, que han sido falsos. O sea, Miguel Marcos sí puede ser el padre de Andrea Janeiro, pero Olga Moreno no puede hacer, que nunca he dicho que sea la madre, hacer de madre o ejercer el papel de madre o ser el apoyo para Rocío y David. Eso no. Eso está feo, ¿no? Hombre, lamentable, mi gente. Y yo con estas cosas no puedo porque hierven la sangre que... A mí, la regla de tres. Yo siempre lo digo, la regla de tres. Si para ti vale una cosa, para mí también. Si para ti no vale, para la otra persona tampoco. ¿Vale? Que es lo que siempre digo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.